Música Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas a un video más En el video de hoy les traigo un pequeño cambio de decoración de mi sala comedor Espero que sea del agrado de ustedes y que se queden hasta el final del video Que me dejen su dedito arriba y que me dejen su comentario que para mi es muy importante Amigos, antes de empezar el video les quiero dar las gracias como siempre por el apoyo que ustedes me están dando Que siempre están ahí cuando yo subo un video se los agradezco mucho de todo corazón Y a los nuevos que se han suscrito a mi canal también les doy la cordial bienvenida y también les agradezco todo su apoyo Si eres nuevo y pasas por aquí, mi nombre es Sonia Selly Espero que te guste el contenido de este canal y te quedes a formar parte de esta familia Amigos, antes de empezar el video les quiero dar las gracias de todo corazón Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre Y como digo siempre, empezamos Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre Que Dios me los bendiga hoy Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre